Ahora viene lo pedazano. Ese hombre que abrió a tu marido y nunca te ha querido a ti si no muestra más. Papá se dio cuenta cuando vio que Axel tenía dinero prestado a mamá. Entonces el muy hijo de puta ocultó su juego viviendote la mano. Estos eran de rasgos, los detalles se los puedes imaginar. Yo todo eso ya lo sabía, pero no quería creer. Era demasiado. ¿Y ahora qué podemos hacer para salvarte de esta humillación? Dígame. ¿A dónde? No, no, tenemos que esperar a lo que pase. Pero antes de pasar de la hija está en defensa, la madre es salvada. ¿Cómo el diablo? Tú digas eso. No, es astuta como la niña, pero a menudo se va a mirar la tierra. ¡No, vámonos! No, nada. Nos han destrozado la vida. No nos queda nada que reparar o que admirar, pero no nos podemos olvidar. Y vamos para recuperarnos a nosotros. A nosotros y a nuestro padre. Para hacer justicia. Y mejor venganza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!